Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate, déjode! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡No! 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 Les aplaudimos con todas las ganas y disfrutamos de burba. ¡No grites, Juan! La realidad de una murga en la calle, el barrio se despierta, la murga sigue durmiendo. Hoy las copas resuenan sin mucha reflexión, milagro de otra noche proyectando en febrero, reflejo de otra luna. ¡No grites, Juan volvió! Somos los inquilinos de este planeta, alzando mil banderas sin convicción, a ver al carnaval, reivindicando siempre la primavera. Pero nos conformamos con que haya sol. Por eso nos vestimos de fantasía, la voz de algún poeta nos despertó. Al mundo de cartones y de secuelas, que vendiendo ravioles vino el camión. Gritan en el aire girando en una esquina, preguntando qué nos pasó. ¿Cuántas sabe que en su vida tabla dos paras se quedan? Otra vez vino fumado, así que no lo entenderán. Vengo de un pueblo forjado, por manos de tierra y cal. No te hagas el inmigrante, si sos de acá, de sol y mar. Traigo un puñado de estrellas que prefiara el atardecer, entre perla de rocío y fragancia de ayer. ¿Quién sabe que en madrugadas quedará por resolver? ¿Quién sabe que en madrugadas se quedará por resolver? ¿Quién sabe cuántas pasas defenderemos sin saber? Murga, traficantes de justicia, y aunque te caigas de risa, mañana hay que laburar. Murga, puñalada en la etiqueta, con un gorro en la cabeza, él se va a maritar. En carnaval, nació como el carnaval. En carnaval, lanzó el que no. En carnaval, nació como el carnaval. Nació como el carnaval porque no tiene notaria. Desafina sin piedad, no interactuar en carnaval. ¡Gracias! ¿De quién? De Juana, ¿no te invitó? No, Pitu, Juana No, Juana, Juana, Juana ¿Juana? Sí ¿Juana? ¿Qué? ¿No te invitó Juana? ¿Qué? ¿Quién nos invitó? ¡Jurice! 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 ¡Tenemos Juana! ¡Jurice! ¡No! ¡Pará! 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 A Yona no le invitaron, no va a ir No, tenés razón, si no me invitaron, pero sí voy a ir ¿A qué vas a ir? ¡A trabajar voy! ¿A trabajar de qué? ¡De patúa! ¡Botón! 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 ¡Así la fila! ¡Baby! No, pará, Uriice, pero por lo menos de formal, eh... ¡Dios! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Pero ojo! ¡En la frutita tengo acá! ¡En la frutita tengo acá! ¡En la frutita! 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 ¡A barata! ¡Cuando vayas ¡A la barata! ¡A los baños! ¡Será mejor que nos prepares las velitas! ¡Y guardanos torta de frutilla! ¡Bueno! ¡Si querés! ¡Las foto te firmamos! ¡No ponemos te queremos! ¡Te amamos! Sé que al final la invitación quedó en la nada No grita el cual, entro de volada Le vamos a hacer la fiesta, de pesada Rájimos a la burla, de cagada Nada de cerveza, la muerla sana ¿Quién quiere el criador es? Quedó en la entrada Decime el documento La recalcada Chicas que soy de piscina ¿Qué le pasaba? Rájimos la velita La taza enarnia, apágame las luces ¿Quién la quiere soplar? No vinimos a cantar Ponele que es igual Igual vamos a gritar, soplar, cantar Llega al salón, se frene, baile Le va con la hermana de la cumplaniera Y siquiera le dice que no cumpla feliz Y no sé qué pasó, con qué Decían que venían metidos formales Yo vine del traje, lo es así nomás Pero se dirigió un cerveza Que estaba la familia no separada La madre en una esquina, el padre en otra La abuela con la tía y los vemos allá Así que fui y pregunté Porque no entendía qué le pasaba Me miraron raro, se sorprendieron Y todos se juzguen Adolescente, patrán Pará, vos ¿Qué problema tenés con los adolescentes, bro? Si estamos re instas Pará, vos no podés venir acá y decir Con un tono jovial porque a veces queda bien A lo y pete Estamos re buenardos, los pibardos Pará, yo no puedo decir que te repicó No, buena gente ¿Sabes lo que tenemos que ir a la coñalda, papi? No, Fede, Fede, vos no, vos no Vos sos un hombre grande ¿Qué pasa con los adolescentes, vos? No, ¿qué? ¿qué? Bajá los brazos, Agustín, por favor No bajo nada, luego se me va a venir y me puse Haz chocolate para venir acá ¿Haz chocolate? ¿Qué te dice? Sí, sí, le dije No, no, a veces siento que no me escucharan, boludo No, pero... No, pero no puede ser Todo lo que estoy sufriendo, todos los cambios, boludo El micrófono me queda re bajito, todo mal, bro No, pero no se metan más con los adolescentes ¿Tú sabés? ¿Tú sabés? ¿Tú sabés? ¿Tú sabés? ¿Tú sabés? ¿Tú sabés? Al baño Hay alguien que me gusta, pero hablarle a mí me asusta Y si me lo nombras, quizás me puedo mear ¡Ay, Pablo! El viejo la bolsa ¿Eh? El viejo la bolsa Estoy en mi casa, me encierro en mi cuarto Hasta que mamá me grita ¡Artenar! Y me vuelvo a hablar ¿Y qué voy a hacer? Mientras iba creando una identidad Borrale por un rato la figura de papá A ver si te parece una papá ¡Para papá! ¡Papá! ¡Para! ¿Quién me lleva al cumple? ¿Y qué voy a hacer? Si me sale un pendejo y me remocioné Se lo mostré a mi vieja y me salió a correr Y yo me dio en pelotas por la casa ¡Para mamá! ¡Mamá! ¡Para! ¡Así arranca el cumple! El... el cumple El cumple No, no, no El cumple Arranca el cumple El cumple Ah, el cumple Pero el cumple El cumple El cumple ¿El cumple qué? ¡Para! 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 Es pareja en inglés ¿Por qué es couple? No, no Pareja en inglés es pareja Ah, es cierto Pasa que al final decidí hacer un taller de murgajón No, no, no Esto no es un taller Ah, está Eh... Pero entonces El cumple El cumple El cumple ¿De qué es? El cumple Es de los adrex Separadex ¿Eh? ¿De los qué? De los más padres Separadex ¿Eh? ¡Que tu viejo se separaba, boludo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué? Sí, boludo Estás siempre así No sé qué Con la pajita Que no puedo sacar ¡Ay! Perdón que te lo digan El cumple, boludo Pero fue tu culpa ¡No! ¡Por ahí! ¡No! Pero ahí no dije nada, boludo Eh, tal Contá un poco Cómo te sentís No, es que te voy a contar Si mi mamá se separaba Contá, contá cómo te sentís Contá Yo a mí Me cuidaba a mí Mi papá me cuidaba a mí Y me decía Mi mamá se separó Me dijo cosas No sé si las puedo decir ¡Decílas, dale! ¡Que tu mano se me paró! ¡Decílas! Su mamá se reenojó Puteaba en prosas Porque papá se las tomó Para Brasil o Ecuador A mi hermana la mayor Se lo contaban Lo que me decían a mí Es que papi está feliz Ahí estábamos nosotros Recomiendo de gozados Porque ahora nuestros pares Estaban separados A todo esto en el liceo Materia me llevaba Y de todos los promedios Solo uno me importaba ¿Cuánto tenías, Pincho? ¿Cuánto tenías, Pincho? ¿Uno con sesenta y cinco y vos? Encima nos jodían Con tarea y geografía Pero si hablamos de encima La clase de biología Las medicinas son proteínas complejas Que afectan a cualquiera En parte del cuerpo ¿Qué te pica? ¿Qué? 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 Yo tenía mucha rabia Pero no lo comprendía No creí que dolería Mi madre traerá a mi tío Su mamá lo reentendió Le di con nene A un psiquiatra va a ser vos Estás viviendo un bajón Arrancó la depresión La de prenderlo Prendí uno, prendí dos Y el tercero me no dio Locura para olvidar Acá caído, yo me olvidé Locura para reírme más Ay, qué gracioso es que soy este cumple Locura para ser feliz No te pones aquí, te lo pido, please Me comí un brani que me repegó Llámen a mi mamá ¿Otra vez? La madre fue ese chocolate Llámen a la madre, llámen a la madre Hola, mamá de Juana Sí, estoy con ella Pero no puede hablar ahora Está al lado mío Creo que le cayó mal la torta de cumple Mi cumple No, no es hoy Muchas gracias Pero estábamos prestando con la torta de los 15 Sí, ya te paso con mi mamá ¿Saben qué? Se van todos para la casa del padre Ay, no, 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 mamá No, por favor, el mío Se terminó, se terminó ¿Ya está, Ulises? Ya está Ya no Muchísimas 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 Cuando voy a la casa La de mi papá Solo hay hojicito, hamburguesa o palito Para aplicar Cuando voy a la casa Tengo que saludar A una que dice mi hermana Por una semana Y después nunca más Busco alguna abrazada Para poderme acondar Pero no tengo ni cama Mamá, te lo pido Venirme a buscar ¿Qué les pasa chiquilines? ¿Pero qué les pasa chiquilines? Esto está re aburrido Por eso señoras y señores Damas y caballeros Con ustedes Este es el show El show de magia No, pará, pará ¿Y qué mierda trae un show de magia? Un cumpleaños de 15 No Porque este no es Cualquier show de magia Este es el show De magia Camión Sí, señoras y señores Damas y caballeros Este show que vino A revolucionar el carnaval Porque era el show que querían Que nadie veía Pero acá lo tienen Acá lo tienen Porque sí Acá vamos a hacer desaparecer A una persona en vivo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Bueno, vos Sí Sí Ahora Acá quedó Sí Mirá, vos quedate ahí Y a la cuenta de tres Esta persona va a ser desaparecida Uno, dos y tres Vas a ser papá No, no, no Sí Señoras y señores No, no Pero pará, pará Hacemos desaparecer así Hacemos desaparecer ¿Sabés qué? Hacemos desaparecer A Sartori A Novi A Talvi Lo desaparecimos a todos Fuimos nosotros Sí, claro que sí Ojo, me sirve Pero pará, escuchá El salpicón ¿Qué estás hablando? Porque este es un show de magia Que es el salpicón ¿Entendés, Martín? Pero, sí Pero escuchá No, el salpicón no entró en el tiempo No va ¿Cómo que no entra? No vamos a decir nada No vamos a decir nada Que está todo mal con este gobierno No vamos a decir nada de eso Ah, eso sí que desaparecen cosas ¿Qué lo parió? Fijate, mirá Desaparecieron todos los consejos de educación Sí, pero no lo podemos decir No dio el tiempo No dio el tiempo Los comedores escolares El apoyo a la ceibalita No lo vamos a decir Y tengo lista para seguir Pero nos quedamos sin espectáculos No, no Claro, lo que pasa es que teníamos todos créditos No nos dio el tiempo ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me voy igual Escúchá, maestro Todo mueve colgado Por lo menos te dejo el enganche Te dejo el enganche con el siguiente cumple Porque si no te queda todo como medio raro Dale, dale Bueno, esta era la primera vez Era la primera vez que yo hacía un show de mágica Sí, se notaba Sí, se notaba Lu, escucháme, escucháme ¿Qué? ¿Qué es? ¿Te puedo decir algo? Sí, dale Se lo tengo que decir a alguien Escuchá Sí, te veo nervioso Sí, porque, no sé Viste que no di mi primer beso Y hoy me decidí Y lo voy a dar ¡Me muero! Sí Hoy, acá, en el cumple Y sí, no sé Y si se me da Bueno, ¿con quién? Yo creo que se me puede dar con la amiga de Juana ¿En serio? Sí Pero, pará, ¿hablaste con ella? No, no sé Yo no hablé con ella Vos podrías hablar, claro, ¿no? Bueno, está Sí, sí, sí ¿Para conocer? Sí, está Pará, hacemos así Yo voy, le pregunto A ver si ella quiere Y si quiere te aviso Y, está Y, está Sí, sí, dale Yo te aviso Yo te aviso Hacer algo bajo manteles Pero tengo miedo Es algo que nunca hice Imagínate si me dices ¡Santi! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! ¿Qué quieres? Sí, dale, dale No, pero ¿dónde sigue vos? No, 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 pero ya está Ya realé Andá, no se escavó La primera vez Que le le cua di un besito No puedo creer Que me hayan mojado todito La primera vez Que tuve relaciones sexuales Dale, a uno La primera vez Que me ganan en un juego de mesa Fue en un culé que Le faltaban toda la fiesta La primera vez Que jugamos a las zapotones Jugamos siempre Que alguien se sigue por dos condones La primera vez Que salvo de D.I.R.E.S. un bardo La próxima vez Llamen al pitufo Lombardo ¿Y este quién es? Este es el pitufo Lombardo La primera vez Que yo me ratié del liceo Mentira mamá Solo estaba yendo al recreo La primera vez Que a mí me suspendieron Mentira mamá ¿Te la seguiste creyendo? La primera vez Que hice un mano a mano Solo agité Pero mamé a mi hermano La primera vez Que fui un cumple de quince Bailando el baile Me hice tremendo Pará, pará ¿No se me hicieron acordar que La primera vez Mi primer beso fue en un cumple de quince En una chacra ya Y no sé cómo hice Solo recuerdo que Estaba recagada Y al segundo después ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me cagaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que de todo va a viajar Si le gustarás? ¿Qué pasó? Que de todo va a viajar 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 Y pronto se acaba No se me hicieron acordar No se me hicieron acordar No se me hicieron acordar A ver cómo te explico la primera vez No es tan disfrutable como vos pensás Menos todavía si no entendés Que hay mucha presión de la sociedad Siempre está la duda de cómo empezar Bajás primero vos o primero quién Ya ves en esta duda para empezar Así que te contás un buen chiste ¿Te gusta el rock progresivo? Cada vez más ¡Ah! ¡Me tuve un volumen de roja! ¡Ja, ja! Pero sin ti la pinta y te animás ¡No la traigo! Igual si que en el México van pueden ver La cuarta temporada del marginal Cuando en la farmacia vos vas a comprar Por primera vez un protector sexual El traje masivo que apuntar ¡Tengo caramelo de Meli Huaco y me voy! ¡Chao! ¡Qué problema grande conseguir lugar! Nunca por todos lados te desesperas En el fin de semana tengo casa Sola de gustarte el lado Paso y no te quedo atrás ¡Uh! Perdón, mamá ¡Uh! Pará, decí la que dice Mayonesa Ella me va a terminar ¡Pá, pará, pará! Se terminó el cumpleaños,اع grayce ¿Cómo que se terminó el cumpleaños? Ya pasó esa mayonesa,todo No me dan una mano pa' limpiar acá Porque se fueron todos ¿Para qué, perdón? ¿Para limpiar? ¿Ah, el piso limpiar eso? Sí, para agarrar un poco ahí, no sé ¡Oh, mirá el Uber! Jorge, 40 años Chau, nos vemos Chau, nos vemos por acá No pasa bien, ¿eh? Chau, nos vemos Y es ahí Cuando las luces se prenden Y el cumple se termina Te toca limpiar del desorden Y entre todo el caos Te encontrás con algo inesperado Vos misma Cuando no hay Refugio Ni lugar donde escapar No No encuentro Elección Ni punto medio No hay recuerdo Que amortigué la emoción Me buscó Te miro Me pierdo Al escuchar Tu voz Y si No me encuentro Y si me pierdo En una esquina No me encuentro No me encuentro Deberé seguir Deberé seguir Deberé seguir Buscando un lugar Buscando un lugar para partir La murga La murga La murga se despide Sin un rumbo Por cumplir De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo No me encuentro No me encuentro No me encuentro De la vida De la vida La luna Dice carnaval Carnaval Porque carnaval Cantor Cantor poeta Que busca melodías Tirando letras Anhela que llegue el final Ideas buenas Alumbra la partida Palabras brillan Por la necesidad de cantar De cantar Buscando quien soy al final No estoy dejando en el otro Lo que no soy Ni lo que quiero ser La vida se me pasa Y yo sin saber El único destino Es a padre A buscar el sentido Al camino Que invita a volver A volver Porque siempre a la hora De mayor creatividad En el limbo del sueño Que aquí está Una idea Que vuela Y que siga La otra Y la otra Y la para atrás No la notas No te acordás La edad Me gusta toda la onda Que irradiás Me lleva el viento Según el lugar Cortada de palabras Solo para dar Sin pensar Que digo Que quiero decir Que es lo que soy Si no lo sé No lo sé ¿Por qué? Repetir ¿Por qué cantar? Sin pensar Intentando agradar Diciendo lo que otros Quieren escuchar Esas cosas que hacen vivir Nada bien te harán sentir Y después de la tormenta La indecisión De subirse a cantar De juntarse a festejar De juntarse a festejar Que no puede salir más Falso poeta Con un pez Con un pez Me encuentro en carnaval Carnaval No es febrero Pero me sacude la vida La luna dice carnaval Hoy aquí lo que el hamburgate quería decir La parza se terminó La parza se terminó Fue un engaño Y la murga ya se va Nada es extraño Solo una noche más Hablando de carnaval Una locura que me enamoró Roy de Juanlo y se va En el intento De contra su identidad En este juego De andar a marcha camión Cubierto de polipón Una mentira que me convenció Que el cumple se terminó Fue un inverno No prometemos volver Y respondiendo Algún mensaje capaz Otra noche más acá Que anda perdida En el carnaval Adiós No intentes nada No grite No grite Cuando se va En el intento De contra su identidad En este juego De andar a marcha camión Cubierto de polipón Una mentira Que me convenció Que el cumple se terminó Fue un inverno No prometemos volver Y respondiendo Algún mensaje capaz Otra noche más acá Que anda perdida En el carnaval No intentes nada No, ni de ninguna Hoy aquí lo que la Murga te quería decir La farsa se terminó Fue un engaño Y la Murga ya se va Nada es extraño Solo una noche más Hablando de carnaval Una locura que me enamoró No iré cuando se va En el intento De encontrar su identidad En este juego De andar a marcha camión Cubierto de polipón Una mentira que me convenció El cumple se terminó Fue un inverno No prometemos volver Y respondiendo Algún mensaje capaz Otra noche más allá Que anda perdida en el carnaval Adiós No intentarlo No grite No grite Cuando se va En el intento De encontrar su identidad En este juego De andar a marcha camión Cubierto de polipón Una mentira que me convenció El cumple se terminó Fue un inverno No prometemos volver Y respondiendo Algún mensaje capaz